A un año de gobierno, Pueblo Nuevo ha estado recibiendo apoyo, el respaldo del gobierno del estado. Gobernador, agradecerle esta inversión que se está dando en Pueblo Nuevo. La verdad, estamos muy agradecidos porque, como ya lo comentaron, son más de 20 comunidades que se van a beneficiar. Es una rúa que nos lleva a la presa, la Rosilla 2 también, y era una infinidad de baches de aquí a la presa que ahorita ya vemos la diferencia. Tener esta vía de comunicación rápida significa más seguridad, que la ambulancia pueda llegar más rápido, que si tienen alguna persona, una mujer embarazada y requiera una atención en el hospital, ya sea aquí en El Salto o en Durango, pueda llegar en tiempo y forma. Esto es el inicio de la reconstrucción de toda esta comunicación para poder darle servicio y atención y seguridad, sobre todo a los que circulan en estas carreteras. En la primera etapa de reconstrucción de estos trabajos, en las cuales va a ser una inversión de 10 millones de pesos en un tramo de 15 kilómetros. Vamos a terminar estos 15 kilómetros y no nos vamos a detener. Después, junto con el ejido, con el alcalde, en conjunto con el gobierno, la idea es ir dándole poco a poco hasta poder completar los casi 60 kilómetros que son en total. Y creo que junto con Adrián vamos a poder lograr no solamente este camino, sino otros que traemos también en la sierra, que comunican varios lugares. Y esto va a generarles una nueva forma de vida a todos los habitantes de esas zonas que han estado marginadas durante mucho tiempo y que juntos estamos haciendo estas obras en beneficio de lo que más queremos en la vida, que son nuestras familias y nuestros hijos.